¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? ¡Bien! Me parece excelente. Hoy es nuestra cápsula número 13 de los talleres de acceso libre de la Fundación Proyecto Ser Humano. Y acá tenemos a esta hermosa amiguita que nos vino a acompañar que se llama... ¡Fernanda! ¡Aplausos para ella! Y como siempre, en todos los capítulos, ¡la tía Joyce! ¡Muy bien! Mira, te cuento Fernanda. Nosotros estamos viendo las emociones. Nosotros los seres humanos tenemos seis emociones puras. Nosotros lo hemos visto en los capítulos, ¿no es cierto niños y niñas? ¡Sí! Están atentos. Las emociones vimos la risa. También vimos la rabia. También vimos la tristeza. Hoy día nos corresponde el miedo. El miedo es una emoción natural que las personas experimentan cuando se enfrentan a estímulos como el peligro, el daño, la amenaza y tiene un valor de supervivencia. El miedo se manifiesta a través de tres niveles. Cognitivo, eso quiere decir que aparecen algunas imágenes. Fisiológico, uno lo siente en el cuerpo, sudoración, manos también sudadas, acá como un dinosaurio que nos está comiendo las tripitas, también un frío, pasa algo por la columna, pasan distintas cosas en el cuerpo, eso es fisiológico. Y conductual se observan cuando se realizan acciones frente a ese estímulo. Entonces, ahora, antes de iniciar esta emoción y conocerla y reconocerla, vamos a activar nuestra voz. ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Actitud y acción! Ya, amigos y amigas, estamos aquí en la activación de nuestra voz, porque nosotros hemos hablado que no es solamente llegar y actuar, sino hay que preparar el cuerpo y preparar la voz también que la vamos a utilizar para aprender esta emoción a través de la respiración. Entonces, querida Fernanda, te cuento que especialmente en esta emoción del miedo, a veces el cuerpo se contrae. Contrae es apretar. Mira, 1, 2, 3, apretamos. Ustedes, amigos y amigas, también les hago lo en la casa. Contrae. Y ahora, distensión. ¡Tensión! Distensión. ¿Se siente? Sí. Diferencia, ¿no es cierto? Uno se pone muy duro. Y después, relaja. Entonces, amiga Fernanda, venga para acá. Lo que nosotros hemos hablado durante las clases es la importancia, ¿no es cierto?, también de nuestra columna vertebral. La columna vertebral empieza acá, en el cuellito. Mira para acá, es eso ahí. Empieza acá en el cuello y termina acá, en esta colita que tenemos que se llama coxis. Estas son distintas vértebras que van juntas. Son de 32 a 33 vértebras que van, ¿no es cierto?, discos que van uno abajo del otro hasta llegar hasta nuestra colita. A veces se instalan tensiones cuando vemos mucho computador, estamos mal sentados, tensiones en nuestra columna. Entonces, nosotros tenemos que aprender a relajarnos y a botar esas tensiones. Ahora, vamos a hacer este ejercicio en el cual vamos a necesitar algún papá, alguna mamá, alguien en la casa, algún hermano mayor, en el cual vamos a dar unos golpes de columna. Entonces, vamos a ponernos uno atrás del otro, vamos a dar estos golpecitos de columna, y mire lo que va a hacer la persona que está adelante. La persona que está adelante va a inspirar por la nariz, y cuando el de atrás empiece a golpear de 32 a 33 golpecitos, nunca por la columna, siempre por el entorno, tú vas a bajar primero la cabeza, ¿no es cierto?, por ahí vamos a hacer, y flecha rodilla, cae cabeza, flecha rodilla, y cae, 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 hasta que va a llegar el golpecito al coxis, y ahí quedó colgando. Inspiramos un ratito, y cuando empieza a golpear de nuevo, empieza a subir, y lo último que sube va a ser la cabeza. Entonces, amigos y amigas, a ver, vamos en la casa, entonces, primero, ella va a inspirar, cae la cabeza, flecha rodilla, y va a sentir los golpecitos, 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 y va a llegar al suelo. Inspiramos, siempre con la rodilla flechada, inspira y sube por columna, y lo último que sube va a ser la cabeza, ¿ok, Fernanda? Ya estamos. Entonces, ponemos al compañero adelante, siempre arreglamos la cabecita, nunca que estén mirando hacia abajo, ni hacia arriba, sino yo arreglo que mire el horizonte, como cuando uno va a la playa, y mira el mar, ahí ve el horizonte. Entonces, Fernanda, inspira, inspira por la nariz, y bota, cae, eso, y llegamos hasta ahí. Ahí relajada, cae, inspira, y sube, lo último que sube la cabeza, la cabeza está abajo, lo último que sube es la cabeza. Perfecto. Inspiramos, y botamos, inspiro, y boto, abro el pecho, inspiro, y elevo, hacia frente. Ahora lo vamos a hacer para los amigos y amigas por este lado. Entonces, amigos, vamos de nuevo, ahora con la letra A. Recuerden que si yo voy a inspirar por la nariz, no levanto los hombros, no, mire, no, porque acá tenso, yo tengo que inspirar desde la guatita. Entonces yo inspiro, y saco la pancita, y boto, y se desinfan la pancita, ¿ok? Sí, también amigos, para todo esto, recordar que cuando yo voy a inspirar por la nariz, no levanto los hombros, sino se infla la pancita. Inspiramos, cae, cabea, Eso, llegan a escuchar como vibra ese A, inspira y dice A. Perfecto, inspire, ahora inspiro, bordo, inspiro y elevo suavecito. Y este ejercicio me ayuda para relajar el cuerpo, porque siempre están los nervios, las tensiones y ¿qué pasa? Que nos contraemos, nos pensamos y cuando tenemos que salir adelante como que nos cuesta, ¿no es cierto? ¿Te ha sucedido? Sí. ¿Algunas veces? Sí. Ya, y ahora vamos a hacer unos ejercicios cortitos, los que hemos aprendido. A, la espalda, la nariz, inspiramos y exhalamos, inspiro y exhalo, inspira y exhalo. Perfecto, besos y sonrisas. Diez veces, perfecto, estamos muy bien. Nos vamos al diafragma rápidamente, haciendo... Recordar que acá está el músculo, mira. Y yo... Pongo la manita solamente para sentir que estoy moviendo este músculo que tenemos acá, que se llama diafragma. El cual nos va a permitir proyectar nuestra voz y no gritar desde la garganta y dañarnos las cuerdas vocales. Entonces vamos... Nuevamente. Inspiramos arriba, energético, bota, siempre flesta solamente la rodilla. Eso, perfecto. Inspiramos y exhalamos. Y ahora nos vamos directo a la emoción de la tristeza. ¡Vamos! Ya, amigos y amigas, hemos llegado al momento de conocer la respiración de esta emoción del miedo. Yo sé que muchos de ustedes, ¿no es cierto?, lo han experimentado. En realidad todos, porque estas son emociones innatas del ser humano. Entonces, mira Fernanda, vamos a poner los pies al nivel de las caderas. Ustedes, amigos y amigas, síganos en casa. Baja un poquito los hombros. Los ojos los vamos a abrir mucho. La respiración es como desordenada. Nariz, boca. Tendemos a poner las manos hacia el frente porque siempre estamos como cubriéndonos y el cuerpo tiende a irse hacia atrás. Uno puede pegar un gritito por ahí. Mucha miedo. Puedo observar. Ay, de repente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? A ver, vamos de nuevo. Vamos, amigos y amigas. ¿Ustedes también? Entonces, hay que tener los ojos muy abiertos. Las manos siempre uno las pone como un poco adelante para protegerse porque recordemos que este miedo siempre es como que uno lo tiene por algo que nos causa daño, algo que nos perturba, algo que está ahí. Y que nos causa este estímulo de sensación de ganas de salir corriendo, de que esto no pase. Entonces, vamos a abrir los ojos. La respiración es desordenada. Y el cuerpo tiende a irse hacia atrás. Y si de repente estamos acá y chocamos con agua... No sé, podemos pegar un grito. O a veces solamente también pueden haber momentos del miedo que uno queda como paralizado. No se puede ni siquiera ni mover. ¡Mira! ¡Hay una araña! No sé, cualquier cosa. Algún ejercicio de este que nos lleve, ¿no es cierto?, a esta imaginación. Y ahora, inspiramos y exhalamos. Inspiramos y exhalamos. Y botamos esta, ¿no es cierto?, esta emoción del miedo. Siempre es necesario hacer estas tres respiraciones después de cada emoción. Porque nosotros solamente estamos haciendo de actores y de actrices, alumnos y alumnas, ustedes, ¿no es cierto?, en casa. En lo cual estamos aprendiendo esta técnica. Pero después nosotros tenemos que botar esa emoción y que se quede en el escenario. ¿No es cierto? Que se quede en el escenario y nosotros nos vamos a la casa felices y contentos. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a un ejercicio preparado, actitud y acción. Llegamos entonces a nuestro ejercicio de actuación de las emociones del miedo. Entonces vamos a suponer que yo soy la profesora de teatro y tú eres la alumna, Fernanda, ¿ya? Y yo te voy a pedir, ay Fernanda, necesitamos urgente un poema que te lo tienes que aprender y lo tenemos que trabajar para dramatizarlo y presentarlo como próxima función. ¿Ya? Entonces estamos listas. Te voy a dejar un ratito para que te lo aprendas rápidamente. Y empezamos luego preparados, actitud y acción. Da, 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 dame la, la, la mano y... Da, da, da. ¿Pero qué pasa? ¡Conten! ¿Pero qué pasa, Fernanda? ¿Por qué estás tan nerviosa? No entiendo. ¿Qué pasa? Tengo miedo de actuar enfrente de la gente. Mira, ¿sabes qué? Me recordé de cuando yo también era más pequeña. Yo también a veces sentía como un dragón, como algo, como unas cositas acá, unas mariposas. Algo que se comía con mis tripas del miedo de enfrentar a las demás. Me transpiraban las manos, te transpiraban, estabas temblando. ¿Sí? Y pasan todos estos aspectos físicos también que no nos dejan, ¿no es cierto?, expresarnos. Pero, ¿sabes? No eres tú la única que le pasa a eso. A todo o a mucha gente también le pasa. Pero cada vez que nosotros vamos realizando esta experiencia de enfrentarnos al público, se va a ir perdiendo ese miedo. Y, ¿sabes? Primero, también tenemos que siempre expresarnos delante de los papás, de la familia. Ellos son nuestro primer público. Y recordar siempre la respiración de la relajación. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la relajación? Entonces, Fernanda, inspira y exhala. Tres veces. Inspira y exhala. Inspira, exhala y acción. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. ¡Ay, bravo! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Hurra! ¡Perfecto, Fernanda! ¿Te diste cuenta que cuando nosotros nos relajamos, podemos expresarnos mejor? Entonces, tal vez cuando estemos nerviosos y tengamos que enfrentarnos, ¿no es cierto? Frente a un público, frente al curso, o frente a alguna cápsula o grabaciones que tengamos que enviar al colegio, nosotros recordamos que antes, antes de expresarnos, nosotros vamos a inspirar y a exhalar. A inspirar. Eso, amigos y amigas. Síganos en casa. Inspire y exhale. Y también podemos decirle a alguna mamá, a algún papá, que nos hagan los golpes de columna, que también nos van a ayudar a relajarnos y a dejar que pase libremente esa voz sin las tensiones diarias que se nos ponen en la columna. ¿Estamos bien, entonces? Sí. ¿Te gustó esta cápsula? Mucho. Entonces, amigos y amigas, los esperamos en una próxima cápsula de las emociones de los talleres de acceso libre de la Fundación Proyecto Ser Humano. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.